¿Qué onda chavos? Aquí les voy a enseñar cómo se arma el Sprack de reversa Cómo se debe de armar Vamos a quitarle esta guía primero Esta guía es del tambor de aquí que hace reversa Y vamos a poner el Sprack de reversa Les voy a enseñar cómo es que se pone Esta es la guía De cualquier lado que la pongan, jala esta, no hay ningún problema Pero Vamos a armarla Vamos a echarle grasa Y vamos a poner todos estos Ahí Que eso es lo que hace Si uno de esos no sirviera El carro no No hace reversa Hay varias, hay muchas cosas que hacen Bueno, hay varias cosas que hacen reversa Pero por cierto, con esta transmisión Este es una de las cosas importantes Que hace reversa Tanto este como la banda Entonces este Voy a armar Estoy echando su grasita para que se quede Las acordeuxitas que vamos a poner allí Ok Vamos a ir poniendo una por una Y poniendo sus balines Aquí se ve Donde esta estaba recargada Esta estaba recargada Y le ponemos La bala Aquí Aquí les enseño como Esta nada más va a girar para un solo lado Y para otro lado se amarra Aquí les va Para que vean Aquí tiene una varillita Aquí es una puntita Si se alcanza a ver Aquí es una varillita Esta debe de recargar Aquí está la marca Y La orillita Lo que viene siendo la Si la orillita Va pegada hacia la pared Hacia acá Esta viene siendo esta Esta es la De recarga Y el filo viene pegándose El filo viene pegándose a la pared Ahí está la marca Ahí está Estos deben de cuidarlo mucho Porque Esta transmisión Es una transmisión viejita Ya no la van a encontrar Va a ser muy difícil Que la encuentren Esta es una Dodge Ram Diesel Cummins Esto hace Que no se los olvide Esto hace reversa Esta transmisión Solamente es de tres cambios Mucha gente Confunde Confunde Las velocidades Empieza a contar Desde que avienta El primer cambio No Empiezan a contar Desde donde empieza a caminar Cuando empieza a caminar Es donde empiezan los cambios Cuando empieza a caminar Es un cambio La segunda La avienta De 15 a 20 15 a 18 Esa segunda Y ya El otro cambio Reavienta Nada más 25 a 30 Y ya es todo lo que hace Esta transmisión Entonces en esta Puedes ir en el freeway Puedes ir en la carretera Arriba de 50 a 60 millas Por hora 70 Y vas a ver El RPM Que va muy 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 acelerada Porque le falta un cambio Porque nada más Son los cambios Que avienta Hola que se alcanza a ver La transmisión La La 413 Que es de De los carros De antes De las Tracciones delanteras Esas transmisiones También llevan Un Sprach De reversa Voy a ponerlo Acá arriba Ojalá que se aprecie mejor Nada más Que disculpen Si lo muevo Porque como voy a estar Este Metiendo la mano esto lo acomodamos ok a ver si uno batalla a la hora de acomodarlo es que si me ven batallar disculpen ustedes pero es normal en este trabajo es normal lo meten y lo giran y lo van bajando deben tener cuidado que no se les muevan los que no se les muevan los acordeones voy a meter la mano que ustedes disfruten aquí hay una que se movió que se está haciendo de lado por eso no quiere entrar va a ser este se me cayó me voy a tocar sacarlo porque no puede caerse ninguno van a tocar sacarlo otra vez y lo voy a tocar hay una que se le puse a ver la cámara y lo puse y lo puse y lo puse ahí está ahora sí están bien acomodados si ven uno que está desacomodado avísenlo por favor porque nunca había usado las pinzas hasta ahorita para meterlo y no me acomodé ok, ahí va otra vez es un poco estresante lo peor es que se me ok, vamos a intentar otra vez que se me resbala con el se me resbala con la grasa entonces tenemos que meterlo irle haciendo palanca e irle dando vuelta como ahorita ya se me volvió a resbalar se me soltó mira se me va a salir el problema es que se cae arriba de uno lo empuja ahí está entrando ya entró ahí está entonces entonces que se me resbala con la grasa así es